Aquí estoy, dice gracias Wendy por estar aquí Aunque hayan dicho lo que sea, yo siempre te voy a apoyar, ¿ok? No, no estoy triste, estoy indignada, estoy enojada Me duelen las cabezas, hasta las orejas, siento que me las jalan así Ya vienen a tirar, a tirar veneno Mira Esto está hasta aquí que hace ratos me estaba muriendo de enojada Pero alguien me estaba rebajando y yo iba a entrar a Lai a maltratar, a insultar Pero no es bueno hacer eso, mejor relajada Me estoy dando cuenta que él me reentró a mi Lai ayer, el domingo Por Dios Santo No sé si ya fueron a ver el Lai Que hizo, que grabó Agüita Fría Que estuvo hablando el Elmer de Wendy y de mí Ese hombre por Dios es un pinche maricón Pocos huevos Neta que sí Pocos huevos maricón Así díganle que es Y que lo está diciendo Cenita Rodas Ese es lo que es Pocos huevos maricón Porque se pone a hablar de una mujer Ese hombre no nació de una mujer, ese hombre nació de una pinche víbora Hablo de Elmer Ustedes se dieron cuenta Que lo que subió a mi Lai nada más para ser un Es un hipócrita Es una víbora Y dice que así encima de eso va a la iglesia Hablando de Wendy No manches, después de que estuvo Que fue su esposa más bien Es que se merece eso y mucho más se merece Por ser un poco huevos maricón Así le voy a poner Se lo digo Se lo digo a ti y a que quiera Si yo vi el Lai dice Fanny Y Wendy, ahí está Wendy Yo vi el Lai Es que incluso Incluso miren gente Hasta Claudia Después de que tenía una pinche página caída Toda tirada Ahora sí tiene gente Wendy se la subió Wendy se la subió Ahora sí hablando Ahora sí la Wendy esto, la Wendy el otro Pero lo que más me indigna Otra cosa Hola, saludos, ¿cómo están? Bienvenidas Yo ahorita no estoy leyendo Estoy como más enojando A ti también quieres que te suba Dice No mi amor, yo tengo Yo ya tengo No tengo necesidad que me suba nadie No tengo necesidad Y si algún día Algún día Mejor no digo nada No me conviene decir nada Solo sé decir que Que él merece un maricón Pocos huevos Así lo voy a decir Maricón Wendy puede decir ¿Cuál es el provecho Que yo le estoy sacando a ella? Jamás le sacaría provecho A ella Están locos ustedes Al que viene a tirar aquí Exactamente Wendy Exactamente Es que Por Dios santo Si yo tuviera A él Enfrente de mí Le rompo los dientes Y le hago Que sea hombre cabal Que sea hombre completo Que tenga los huevos En su puesto Yo creo que Diosito Lo 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 mandó Y dijo Es hombre Así dijo Es salió hombre Pero no Salió mariquita No mi amor Nunca Yo no soy amigo De ese Ese vato Yo lo subí Al güey Porque él quería hablar Porque la gente Le estaba tirando Yo no soy amiga de él Jamás he sido amiga De ese vato Y ni deseo Ni deseo ser amiga De ese vato Ahí está Wendy 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 conmigo Ahí está Wendy Apoyándome ¿Cuál es el problema Que tienen ustedes? Hola Hola Alejandra Es que Que Poco huevos Maricón Es un maricón Y Wendy Mira Creo mucho Cada día creo más En Wendy Y yo aquí Públicamente digo Lo siento Wendy Discúlpame Por todo lo que yo hice Atrás Ok Pero hoy creo más En ti Que nunca Lo siento La gente Te está comiendo viva Porque quiere Porque es una envidiosa Es una envidiosa Es una envidiosa Es una falsa No Wendy no va a subir Wendy no van a saber de ella Por un buen tiempo Ella va a estar comentando Ella puede ser subir videos Algún día Que lo pueda hacer Pero ya no van a saber de ella Para que la gente No se burle más Para que la gente No la trate mal Para que la gente No la esté tratando mal Para que no digan Que uno está Que quiere ser famosa Eso no Eso es una fama Ahí ya la están Tendrías Tendrías Que enterrar tú Mejía Wendy Gracias a Dios Está hablando De salud Y primero Dios Va a estar mejor Y le va a demostrar Wendy Que ella Va a trabajar Para sacar adelante Sus hijos Y le va a poner La pata en el pescuezo A todos los hijos De tu chingada madre Que están hablando mal Claro que sí Es Wendy ¿Quién está presa? Hoy que tú estás presa Dice Wendy Si supieran Qué gente más tonta Más ignorante Por Dios santo Otra cosa Que dijo Herminio Que Vamos a ponerlo Ahorita un ratito Nomás esta pasadita Le vamos a dar un tiempo Que él había hablado Con Wendy Y que había hablado Con Paz Si Wendy Ya no está Con Paz Cuando habló Con Paz Y con Wendy Qué tonto es Eso Otro hombre Más tonto Otro Que tiene cerebro Que tiene cerebro De camarón Es un cerebro De camarón Quiere decir Que tiene caca En la cabeza No Estoy Estoy en mi lunch Estoy en mi Estoy en mi No sé Cómo les puedo decir Pero aquí Les voy a decir Es un pinche Cobarde Este Elmer Es un pinche Cobarde Maricón Sí Siempre Poco hombre Sí Es un poco Hombre Cobarde Neta que sí Tiene pupusita Elmer tiene una pupusita Y Claudia Hablando de mí Claudia A mí no me conoce Ni sé Qué huevo Puso esa cocha Ni sé quién es Claudia Y estaba oyendo Algo que A Elmer le gusta Paz Sí Yo creo que sí Estuvieron algo Ellos creo que sí Tuvieron algo Tras las espaldas De la pobre Wendy Y Y bien dice Que el que habla De la pera Comerse la quiere Y ella era la que Se andaba comiendo La pera Y la pobre Wendy Y No manches Cada día uno Se está dando cuenta De muchas cosas Cada día Cada día más El El Pocos huevos De Qué cara Ay no sé Qué No sé cómo decirle A ese hombre Ya no tengo Ni palabras A A Elmer Hablando De otra mujer Bueno De la mujer De la madre De su De su hija Mejor calladito Se mira más bonito Basura de hombre Cobarde Es un cobarde Hola 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 mi picador Sí También es paz Paz habla mal De Wendy Ahora que después Le subió su canal Le hizo muchas cosas Por Por Wendy Es que Me metí con ese hombre Así dijo Que La pobre Wendy Se había metido Con Con un vato Que andaba Ella negro Ahí cargando Sí Ahí está Wendy Ahorita Ahí está Comentando Wendy Pero se está Pasando de lanza Elmer Pupusudo Pocos huevos Pocos huevos Gracias a Dios Que le doy Porque este Me rebajé bastante Hace ratitos Porque hablé con una señora Y me dice Mira Tranquila Tranquila Susi Si no me hubieran visto A mí Que echaba juego Hace ratitos Y la Wendy También me dice Que no le haga caso Que me tranquilice Porque yo Sí echaba juego Porque No había visto ese video No había visto Like Que hice El cobarde ese De Elmer Pupusudo Maricón Y te vuelvo A repetir Elmer Oíme Porque vas a ver Este video Porque ahí Lo están grabando Eres un cobarde Eres un pupusudo Eres un maricón Es lo que eres Te vienes a zampar a milay Te subes hablando tonteras Y le vas a pelar Tras cero Uno por detrás Te subes Y le vas a puse Y le vas a poner Y le vas a meter Ese hombre no merece Les digo algo Yo a la Wendy Le voy a aconsejar Ese hombre no merece que mire a Lunita Nunca en su vida, Wendy Nunca en su vida Nunca en su vida Merece que ese hombre cobarde Que mire a Lunita Nunca, nunca Cada día más te vas a alejar De ese cobarde Nunca en su vida No merece ser padre jamás Un hombre que habla así No merece ser padre Nunca, Wendy Nunca, nunca en tu vida Tú vas a salir adelante Yo sé que cuando entraste Te cortaron las alas Pero así como yo estoy echando riata aquí Trabajando duro Así vas a ser tú también, Wendy Ni a Samara, la vera Arminio No, no aceptes más Son padres irresponsables Poco hombre Basura de hombre Nunca más Nunca más No merece Yo sé que tú vas a poder sacar Son dos criaturas En Estados Unidos Se puede hacer Aquí podemos salir adelante nosotros Tú eres una chingona Wendy Así como yo estoy trabajando duro aquí Hoy No me importa que digan Que no me reconocen No me importa que hable la gente Es que Tú no oíste lo que dijo Miren que las orejas Las tengo tan corrientes Cobarde de hombres Son unos cobardes Gracias por el apoyo que le están dando Ahora voy Gracias por Por el Por el apoyo que le están dando A Wendy Gracias por todos los audios bonitos Que mandan para Wendy Gracias 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 Hoy sí Te encontré Es Wendy Claro que sí es Wendy Gracias Wendy Por el apoyo Gracias por estar aquí conmigo Y digan lo que digan Que yo hablé antes de ti Ya lo platicamos nosotros Y en que la gente hable Lo que hable Tú ya sabes Wendy Nosotros de mujeres Somos Como Claro que sí Nosotros de mujeres Vamos a echar adelante Nosotros podemos Lo cobarde que son Lo cobarde que son ¿Verdad? Gracias No voy a decir No voy a subir a Wendy Y no la van a ver Por un buen tiempo A Wendy Para que ya no se sigan Burlando de ella Para que no la sigan tratando Y un día Algún día va a salir Y le va a decir Todo Wendy Le va a decir todo Que es lo que pasó Y paso por paso Porque la gente La está juzgando Aquí está Wendy Ahí está Wendy Ahí está Wendy Gracias Wendy Por estar aquí Y gracias por el apoyo Y Y también yo te voy a apoyar Wendy El 100% Y sabes por qué Se enojó más Elmer Porque yo le dije Que yo tengo Muchos más huevos Para mantenerte Y a ti Y a tus niños Que él Que es un cobarde Poco hombre Si es Wendy Claro que si es Wendy Exactamente Ahorita no No tiene hijos Espérense Que crezcan las criaturas Ahí las van a andar buscando Pero espero que Wendy Jamás en su vida Las vuelva Les enseñe a los niños Para que les duela No Ella es Wendy No es otra persona Es Wendy No son consejos sanos No me importa Que diga Que no son consejos sanos Solo miren Lo que está haciendo Ese cobarde Poco huevos Vayan a ver los videos Que es lo que está haciendo O si pues Que se lo saque Que le saquen Los trapos al sol Ojalá se le seque Pinche vieja Venenosa Cobarde Después de que se sirvió De 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 todo ahí Que dolida estás Yo no soy dolida No Wendy No está en ninguno De esos lugares Está en YouTube En YouTube Está todo eso Lo que están hablando No Es que ellos no quieren Dar los apellidos A las criaturas Ellos no se quieren Hacerse responsables Hola mi picador Aquí nadie es neutro Todos traen y llevan chismes Eso es mentira No estoy hablando mal de Wendy Así que usted Estoy Estoy viviendo con una muchacha Exactamente Wendy no está en ningún albergue Wendy no Ok Wendy no está Con ninguna amiga De paz Eso es mentira Wendy No está En ningún Lugar De un albergue Ok Ya No se crean De las mentiras Lo bueno Que se le dejó A tiempo Exactamente Entiendes Entienden Todo La La persona Esta La vieja Cobarde Está hablando Porque no sabe Que No sabe Ni dónde Está ella Porque ella La echó Cuando más Necesitó Wendy El cobar De pocos huevos De Elmer Le negó La ayuda Ahora ¿Qué viene A hablar? ¿Qué viene Mi tío Paz Dijo Que estaba Bien En un albergue ¿Es mentira? Wendy No está En ningún Albergue Y Paz Vive Diciendo Eso Exactamente Que está Hoy nomás Dice que está En una gran Casa Que tiene Este Ya me faltan Diez minutos Ya me voy Ya Que está Wendy Está en una Gran Casa Que tiene Cuarto Cada uno Las niñas Una gran Sala Tiene Muchas Cosas Y mejor Que ella Vive Esas señoras Y que le han Pagado La renta Muchos Años Y muchos Meses ¿Por qué Es así? ¿Por qué Es mentirosa? Eso es Mentira Llévatela Para tu casa Pregúntale a Wendy Si no le he ofrecido Que la voy a traer A mi casa Pregúntale Pregúntale A ver Wendy Hace un comentario Aquí Incluso No la voy a traer Ni en avión Dios primero Voy a traerla En carro Para que se traiga Todas sus chivas Y para que No deje Nada Ya Para que no La busque Nunca más Elsa dijo Que se había ido Con un hombre Eso es mentira Bajo los chorros De agua La sacó La señora No porque Wendy no va a vivir En mi casa En mi casa Por total Ella va a tener Su lugar Donde va a vivir Ella Con sus niñas Que pecado El padre Ya vieron Y miren Y no me importa Mientras Yo Me rífela Aquí la vida Para sacar adelante Mis hijos Y pagarle unos meses A Wendy De renta Allí Mientras Llega Saca sus alitas Y ella se pone A trabajar Y busca Un lugar Donde cuiden Sus bebés O le buscamos Quien cuide Sus bebés Y ella la voy A meter A trabajar Aquí Donde está Aquí Donde estoy Yo Pero ustedes No la van A ver Ustedes no van A ver A Wendy Para que no Se burlen De ella Todo el mundo Incluyéndome A mí Para que voy A mentir Yo antes Le tiré A Wendy Y hoy Ya hablé Con ella ¿Quién no le gusta Trabajar? ¿A Wendy Le gusta Trabajar? Exactamente Es mejor Que Que se aleje Hasta yo Me voy a alejar De las redes Y ustedes No van a saber Absolutamente Nada De Wendy Él merece Un pupusudo Maricón Pocos huevos Bien Decía Wendy Bien Decía Wendy Yo creo En Wendy Bien Decía Elmer Es pupusudo Elmer Elmer Yo creo Que hasta novio Tiene Elmer Vendió los huevos Dice Hoy nomás Dice Alguien Que Elmer Vendió Los huevos Pero Está bien Cenita Maricza Yo quería Hablar contigo Gracias Por el apoyo Maricza También Que me has Dado Gracias Échele ganas Wendy Hermosa Claro Que le va a echar Ganas Ella puede Wendy Wendy Lo único Necesita hacer Un rinpo Para que salga Adelante Porque nadie Quiere ver Ojos bonitos En cara Ajena Porque no lo Educaron Dice Cuando quiera Usted tiene Mi número Dice Ahí me Llamas Ahí me Mandas un texto Maricza Gracias Wendy Yo me voy Porque Tengo que Seguir Trabajándome Todavía Bando En el Tercer Piso Yo no estoy Leendo Nada Nada Estoy Leendo Nada Estoy Leendo Dejen De decir Que Leo Lo que Me conviene ¿Cuál Salió De Guatemala Guatepeor ¿Por qué? Eso es lo que Quiero saber ¿Ustedes Cree Que el Ejemplo Del Trabajo Que Tiene La Señora Es Bueno ¿Verdad Que No? Hasta Mejor No Digo Nada Salió 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 Ajá Trabajo fácil y sucio porque otra cosa a lavar baños, a lavar baños, a lavar trastes, a romperse el homo como una verdadera mujer, no creo. Una verdadera mujer se rompe el homo con una pinche escoba, con una vacuum, con algo, lavar trastes, limpiar estufa, lavar. Esa es una verdadera mujer. Esa es una verdadera mujer. No que me voy a zambar ahí, meterme el fundido en el tubo ahí, darle el mal ejemplo a mis hijos. ¿En qué futuro le voy a decir a mi hijo yo? Fíjate que trabajaba. ¿Y qué consejo le puedo dar a mi hijo yo? Decirle, fíjate que hacía esto. Si hay tantos trabajos por realizar, tantos trabajos. Le doy gracias a Dios donde estoy trabajando, fíjate. Gracias por el apoyo que le están dando a Wendy. Trabaja en un tubo, es bailar. Es arte. Remoliniarme el fundido en el tubo. ¿Qué le voy a decir a mi hija, a mis hijos, cuando crezcan, a mis nietos? ¿Qué le voy a decir? No soy ninguna santa. No sube la sucia en el tubo, dice. Arte de meter el palo, dice. Bueno, yo me voy porque me faltan cinco minutos para irme. La verdad, hasta risa me dieron ya. Y cuídense mucho todo el veneno. Quedan tirado y vuelvo a repetir. Mi respeto es para ti, Elmer. Pocos huevos, pupusudo, maricón. Bye.